¡Hola, linduitas! Bienvenidos una vez más a Tips a lo Vane. Y este video es un haul. Yo le puse sombra haul porque son más que todo cositas así como de verano. Y yo les voy a decir la verdad. Miren, este video tiene unos facts demasiado graciosos y demasiado bonitos. Primero, este video, la idea que yo tenía para este video era hacer un DIY de estos conjuntos que están súper en tendencia, que son tie-dye, que les voy a poner por aquí una imagen para que más o menos sepan lo que era. Pues yo quería hacer ese video y esa era la idea que yo tenía. Recorrí todo Orlando. No vamos a decir que todo estaba unido, pero recorrí bastantes lugares de Orlando. Yo busqué por todo Orlando estas cositas conjuntos blancos y como los tintes para pintar, pues no conseguí por ningún lado. No conseguí en Amazon, no conseguí en ningún lado. Creo que todo el mundo está haciendo este tipo de video y como que todo está agotado. Entonces dije, nada, voy a grabar un haul. Pero resulta que lo grabé como dos veces con mi cámara. Y no sé qué pasó, que me salían súper mal de calidad. Entonces esta es la tercera vez que estoy grabando este video. Bueno, ya he superado ese tema, ya he superado esa etapa de mi vida en la que no pude grabar los videos que tenía pensado. Pues este es ahora de verano porque van a haber muchos shortsitos y hay como sandalias y cositas de verano porque acá en la flor ya está haciendo un calor que nos morimos todos, nos derretimos y el sol está más cerca de nosotros que nunca. Y por eso este video se llama haul de verano y vamos a comenzar de una vez. Acá en Orlando hay demasiadas ofertas y creo que es porque todo estuvo como cerrado mucho tiempo por lo del coronavirus pero ahora ya todo está bien, entonces todo como que... Verca, sed, rebaja, compra, sí, 10%, 50%, 80%... Entonces uno se vuelve como loquito y eso fue lo que me pasó a mí comprando estas cosas. Lo primero que les voy a mostrar son estos trajes de baños y algunos de estos, algunos de estos los voy a mostrar como videotos como se me ven y otros les voy a poner fotos que me tomé con ellos. Pero bueno, este traje baño es de H&M, este vamos a ponerlo como un poquito por aquí al lado. Aquí está moca, como pueden observar. Y lo que más me gustó es que tiene como copa y como rellenito aquí que ustedes saben como que realza esta zona, la realza, la pone más bonita, más como redondita. Y me gustó muchísimo el color, es como un amarillo pero no llega a ser como neón, es como amarillo, lima. Tiene como textura, tiene como unos pequeños linicitas que me parecen súper bonitos. Y le conseguí esta parte de abajo que la verdad no venían juntos, o sea como que vino separado todo. Pero me gustó muchísimo, estas tiritas que están aquí como que me hacen mucha forma en la cadera y si me lo subo un poquito como que me hacen más cintura. Yo trato de ponerme siempre los trajes de baños como bien a la cintura porque así siento yo que me queda como más forma de reloj de arena según mi cuerpo. Entonces yo esto me lo trato... Entonces esto me lo trato como de poner bien arriba y pues sí, esto estaba como súper económico. Yo creo que esto me costó como 11 dólares y esto como 9 dólares, entonces estaba bien económico. Este traje de baño lo compré en Aeropostal y otra vez es una chica que yo sigo en Instagram y vi ese traje de baño y dije como que qué bello, lo necesito, lo necesito en mi vida, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y un día fui a Aeropostal súper casualmente y conseguí el traje de baño, lo vi al Quindado y súper barato. Esto me costó a mí creo que fue como 9 dólares y me pareció súper bonito. Y además aquí en la parte como de los boobies, de los senos, tiene como una cobertura que hace como que no se te vea porque sabes que hace como que nos metemos al agua y cuando salimos todo esto está transparente, todo se ve. Pero con este traje de baño no pasa eso, además tiene un cierre súper bonito que sí como que te lo puedes bajar, lo puedes subir un poquito más, depende de qué tan sexy quieras traje de baño. Yo me lo pongo como hasta la mitad más o menos y me parece que queda súper bonito y además la espalda es como hacia abajo y me gusta mucho. También como aquí en la parte de las piernas como que también se sube como hasta la cintura, entonces me gusta mucho ese modelo. Y sí, este es uno de los traje de baños. Creo que nada más me compré dos traje de baños este verano, no me compré muchos. Esta camisita que tienen aquí, ya que les mostré, creo que les mostré un traje de baño de H&M y debí haber continuado con esta camisa para no pasar como de tienda, pero bueno, esta también me la compré en H&M. Y me gusta demasiado, como pueden notar, tengo como una pequeña obsesión con las camisas con los hombros afuera. Totalmente, lo que pico. Y me falta, creo que me faltan mis tatuajes aquí, no me los he hecho cuando me los haga, no me he quitado estas camisas. Me los pondré para todos lados. Hasta las patas, también. Todo, todo, me lo voy a comprar. Out of shoulders. Out of shoulders. Claro, esta es como súper más de vestir que esta que tengo puesta y tiene como una textura en la tela súper bonita, tiene como puntitos y es como transparente, es demasiado bonita. Y queda como crop top, porque yo utilizo casi todos los blue jeans y todas las cosas que tengo son como a la cintura. Me gusta mucho ese modelo porque siento que beneficia mucho a mi cuerpo. A mí las cosas de la cadera, no, no. No me queda bien, no me beneficia. No va a suceder, no va a pasar. Esto me queda perfecto con mis blue jeans a la cintura, súper bonito. Es manga larga, que a mí me gustan bastante las cosas de manga larga y la manguita es como bombacha, no sé, como sueltica. Como sueltica. Esa fue un comentario de madre. Esa fue como una definición sueltica. Nada, una famisa sueltica. Bueno, tiene las manguitas suelticas. Y está súper, súper bonita, la verdad me gusta bastante. Me la pongo así como cuando tengo salidas así como más producidas. Esta camisita, bella, hermosa y preciosa. Y además fue súper barata. Creo que fueron 12 dólares. Como les mostré, estaba en el aeropostal y también salté. Les voy a mostrar unas cositas que me compré en el aeropostal. Yo no sé, el aeropostal tiene como un hechizo, una glubería que siempre tiene un descuento. Ahí siempre hay un sale, ahí todo siempre 60, 50, 20, 30. O sea, no hay un momento porque tú entras en el aeropostal y no damos ni un descuento. Eso no existe en el aeropostal de acá. Además que todo es bonito. Y todo es bonito, todo es como súper básico. Todo lo necesitas en tu vida, todo lo que quieres tener. Yo no sé, esa tienda tiene un hechizo. Uno no puede ir para allá porque se quiere gastar todo el dinero. Esta vez era el sale del año. O sea, esta vez era 2 dólares, 5 dólares. Todo era súper barato, ¿verdad? Súper. Como que demasiado barato para ser verdad. Lo que más como que me llamó la atención fue este bordadito que tiene aquí abajo. Ese bordadito queda justamente en la cintura porque también es un crop top. No sé, como que yo, puros crop tops. Bueno, este es tipo crop top. Entonces, este detallito de encaje me queda justamente en la cintura. Y tiene ese mismo detallito de encaje también aquí en las manguitas. Me pareció súper delicadita. Y este color azulito exactamente, que es como entre azul cielo y azul bebé. No sé bien explicar este tipo de azul. Pero no tenía como un azul así en mi closet. Y dije, nada, me la llevo. O va para mi casa. También yo estaba pendiente como de comprarme unos shorts nuevos. Porque como que tenía el mismo short siempre de hace como 5.000 años. Y ya, estaba como pendiente de comprarme unos shorts. Y ahí en Alapostal estaban como que pagabas uno y te llevabas tres. Sí. La idea era como agarrar los tres al mismo precio. Pero bueno, este es uno de ellos. Un short negro. Me gustó muchísimo porque es stretch. Y tiene estos rotitos aquí. No sé si se vean porque como todo es negro. Pero está muy bonito. También es a la cintura. Y las tallas de Alapostal son como un poco raras. Porque fíjense que yo en este pantalón, como es stretch, soy talla 4. Y les digo que Alapostal tiene tallas, unas tallas insólitas. Que si tres ceros, dos ceros. Después viene un cero. Después viene dos, cuatro, seis, ocho. Y desde el primer cero yo soy cuatro. Entonces yo sí soy delgadita pero engañosa. No tan delgadita como piensan. Que el triple cero, les digo, miren este tamaño. El triple cero es una cosa chiquitita. Y el cero tampoco. También depende mucho del modelo del pantalón. Porque ya van a ver que este que tengo puesto también es de Alapostal. Es bastante alto. Y la tela no es para nada stretch. Esa tela como de mom jeans. Esa tela que se usaba hace tiempo que no es stretch. Sino simplemente es jean pre-lavado. Y me gusta muchísimo estos botoncitos que tiene aquí. Me gusta muchísimo que me queda bien a la cintura. Y es como bien cortito. Y en mi este sí soy talla 0. Porque es un modelo como mucho más ancho. No es stretch, no es tira. Entonces aquí estoy cero. Pero en estos así que son como pegaditos. Y la tela como que es elástica. Soy talla 4. Ya había dicho yo, ¿verdad? 4. Soy talla 4. Entonces hay que estar como pendientes del modelo y la talla. Como que hay que medírselo porque sí. Cuenta que hiciste para medirte ese short en la piel. Es un secreto. Ahorita uno no se puede medir cosas por el COVID-19. Están cerrados los probadores. Porque ajá, la gente tocando las cosas. La gente poniéndose las cosas. Todo el mundo lo agarra. Entonces como que dijeron, no. Vamos a cerrar los probadores. Todo el mundo puede devolver todo. Pero a mí no me gusta como llegar a mi casa. Pararme las cosas. Y después no me quedo devolverlas. Me da un fastidio. Una jarrotera para así. Me da fastidio. Entonces tuvimos nuestra técnica para medirnos nuestras cosas allí. Sin que nadie se era fuerte. Y todo lo que agarré me quedaron bien. O sea, no tuve como que... No tuve que elegir y soltar y agarrar otro. El que agarré me quedó perfecto. Y todo estuvo bien. O sea, mi técnica de medirse la ropa funciona. Funciona. Otra tienda que tuvo su semi-annual sale. Fue Zara. Que siempre hace como una vez al año un 70% de descuento en muchas cosas. A 70, 50. Y esta vez no lo anunciaron. De nada no sé por qué. Pero no salió como que en todos los sitios. Zara está rebajada. Yo siempre corro a Zara cuando tienen descuentos. Porque mis leggings favoritos son de allí. Porque ya les expliqué que yo soy delgadita. A mí me gustan a la cintura. Y esos son los que me gustan a mí. Esos leggings de Zara los he usado durante años. No compré demasiadas cositas. Pero sí compré cosas que considero que necesitaban. No sé, siempre consideramos como que necesitamos las cosas. La ropa. Siempre es necesario. A veces no. Por supuesto no podía irme de Zara si comprar un blue jean. Y este es negro. Yo tengo ya un blue jean negro que también me lo compré en el pasado semi-annual sale de Zara. Pero es un modelo como totalmente diferente. Tiene como una pretina de imitación de cuero. Tiene como unas necitos. Este está como rotito aquí. Esto es rotito así de que uno mete el pie y se termina de romper. Y se hace como el huequito así de repente es un hueco así. Este es el roto que tiene este pantalón. Coméntenme acá o si les ha pasado eso. Primero mete el pie y después tiene la toda la piel. De repente estás metiendo el pie en el blue jean y de repente como que metiste la pierna completa y ya el hueco es así y ya se te ve media pierna. Así es este huequito. Pero bueno, yo prometo que voy a meter mi pie con delicadeza. Me gusta muchísimo esta parte de abajo que es así como rasgadita. Tenía tiempo yo buscando un blue jean así que fuera exclusivamente en el tobillo así. O sea, yo quería que esto fuese así como roto. Como pelitos. Desgastado. Desgastado. Usado. On the ground. Usado. No sé, yo quería mi blue jean así. Y es arriba, así es como la cintura. Sin embargo no tanto, tengo otros de Sara que son como casi que me llegan a las costillas. Este es un poquito más abajo, pero sin embargo hace una forma muy bonita el cuerpo y la carne se compró el mismo. Originalmente. Ella siempre, tú sabes, copiando mis looks. Si quieren como guiarse de las tallas, yo soy talla 36 que sería como 26 o aquí en USA sería talla 4. Otra cosa también fue esta faldita. Este es un falda short que es como también imitación como de tipo cuero. Y es curioso porque ya yo tenía una de Forever 21 que me encantaba muchísimo. Me quedaba la cintura, tiene como unas hebillitas, una cosa, pero ya me estaba como quedando floja de la cintura. No sé por qué. No sé, como que no me ajustaba bien y ya no sé si es que se estiró o yo estaba rebajando. La verdad no sé qué pasó, pero ya no me quedaba como igual. Y yo estaba empeñada en que quería una falda de este estilo negra. Yo siento que la necesito en mi closet. Siento que me salva de repente de alguna cosa que yo quiera ir medio presentable. O sea, que a veces uno se viste digna y regia. Yo pienso que necesito esa falda en mi closet. Entonces quería como sustituir esa ya. Y nada, vi esta en Sara que me pareció súper bonita. Estos, como que estas pincitas aquí me parecen súper bonitas. Hace la forma del cuerpo muy bonita. Y me queda ajustada en la cintura como yo quería. Esta es talla XS, extra smooth. Y como pueden ver aquí atrás, es falda short. Esta me costó creo que alrededor de $25. ¿Fue $25? Creo que sí. Creo que fue como $25, que tampoco es que es la oferta del siglo. Pero considerando que es una pieza que vas a tener bastante tiempo en tu closet. Y que te la vas a poner todos los días. Tampoco se encuentra en cualquier tienda. Y que no se encuentra en cualquier tienda. A mí me gusta ir de compras con la Candy porque ella no te dice que no. Never. Ella te dice cómpratelo. Tú no necesitas. Llévate. Miren, ustedes están viendo aquí la mejor compra que yo creo que yo hice este año. O por lo menos la mejor compra que hice en Zara. Porque es que las vi y me encantaron. Son estas sandalias que son como espadriles. Que tienen esta suelita así como con esta textura. Y me parecieron súper bonitas. Porque no son tan altas. Sin embargo, te dan que más de un centímetro de altura. Y me quedan súper ajustaditas. Porque yo tengo mi pie bien delgadito. Entonces, a veces con este tipo de sandalias como que cuando meto el pie aquí, el pie baila. Eso está por un lado la sandalia y por un lado mi pie. Y con esto no me pasó eso. Me gusta mucho ese estilo de zapato como que amarradito al tobillo. No sé, siento que me hace ver una pierna más linda, más estilizada, más bonita. Yo soy talla 38 en Zara, americana 7.5 por si se quieren guiar. Pero sí, esto no fue muy barato. No estaba, como que estaba en cel pero no era lo más económico del mundo. Me costaron, creo que fueron 50 dólares, 49,99 que son 50 dólares. Y ya estaba rebajada. Y ya estaba rebajada. Pero me pareció también, como les digo, que no es una sandalia que la voy a conseguir en todos lados. No todas las sandalias me quedan bien de aquí. Casi siempre me quedan grandes. Entonces, me la costó. Entonces, tomaste la decisión. Tomé la decisión. Sucedió lo inevitable que fue gastar mi dinero en la sandalia. Fuimos a la tienda nada y básicamente porque la canry quería ir. No quería ir yo a esta tienda. La canry prácticamente me obligó a que la llevara. Ella quería ir con unos zapatos, unas cosas así. Porque ya saben que ella es súper fitness, ejercicio, yoga, pilates, todo ese tipo de cosas. Cosas que yo no. Pero yo ahí se voy al gym y yo me pongo mucha ropa deportiva. No precisamente para hacer deportes, sino para ir al supermercado, a salir. La gente me ve. Entonces yo tengo mis outfits fitness y nada. Vi estos shorts que también tengo ya de estos y son súper cómodos. Me encantan mucho. Y saben que sí, una rebaja total a 9 dólares. Sí. A 9 dólares, cosa que de verdad es bastante rebajado. Porque yo los otros shorts que tengo de estos me han costado casi 12 dólares, que también es bastante accesible. Pero nada, yo iba a no gastar y terminé gastando. Pero me pareció que fue una buena compra. Y miren, este color está precioso. Son Nike, como les dije. Y me encanta el corte, que es como en B. Si ven que las piernitas están así como así, da una forma muy bonita en el muslo. Este color está bellísimo. Yo tengo unos zapatos que me combinaban perfecto con este color. Así que bueno, sucedió. Lo compré. También este. Este es mi favorito de los que me compré. De entre el otro y este. Me encanta el corte que tiene aquí. Miren, es como... Es como un corte en B, pero separadito. Y se ve súper bonito en la pierna. Yo soy XS en estos shorts porque me gusta que me queden, como les dije, todo aquí me tiene que quedar a mí ajustado a una cintura. Trae como su propio forrito adentro, que es como una panty que trae en estos shorts adentro. Pero bueno, nada, fue súper bonito. Y me encantó el diseño, me encantó el color. Esto me encantó. O sea, como que fue una buena idea haber ido ese día a Nike porque todo estaba bien. Bueno, linditas, esto ha sido todo por el haul de verano del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Si no te has suscrito a mi canal, te puedes suscribir allá abajito donde dice suscribir es gratis. No hay que pagar nada. Y no te vas a perder ninguno de mis videos. Y nos vemos la próxima. ¡Las quiero!